¿Qué pasa, motherfuckers? Bueno, como supongo que ya habréis visto en el canal del eulogio Si no es así, podéis verlo Soy miembro del llamado Comando JB Donde el eulogio es como el cabecilla, ¿no? Es el eulogio ¿Y qué hago yo dentro de este comando? Pues bien, yo soy el Relaciones Internacionales Esto mola, coño, porque Relaciones Internacionales es el El que domina, ¿no? El que domina la sociedad Al que le invitan a todo El que le dan... Está en su salsa Se conoce a todo el mundo, es el puto amo Joder, Relaciones Internacionales Entonces, como buen Relaciones Internacionales que soy He decidido enseñaros a vosotros como tratar A una persona extranjera, porque yo que sé Quizás te ha venido un grupo de Erasmus, o yo que sé Te has apuntado un stage de estos y en ese mismo Stage se han apuntado personas que son del extranjero Y entonces pues tenéis que conectar, ¿no? Porque es bastante tiempo juntos Entonces yo os voy a enseñar a cómo tratar a estas personas Sería clave que supiéramos hablar el idioma Que ellos hablan, ¿no? Porque sería todo mucho más fácil Pero supongamos que no lo sabemos Lo primero que hay que hacer, obviamente, es conocer el idioma que ellos hablan Y para ello hay que ponernos a prueba Vale, bien, ¿y cómo se hace eso? Pues empezamos a decir palabras random O sea, nos presentamos y empezamos a decir palabras random en diferentes idiomas Hasta encontrar una señal, una señal de familiaridad Entonces ahí es cuando decimos Vale, este es tu idioma ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, soy Anton Eh, me gustan mucho los... Los espaguetis No Eh, bueno A media tarde suelo tomar el té Tampoco Eh... Tengo que decir que ceno mal Normalmente cada noche ceno Jacky Soba Eh... Un poco de... Francés Mmm... Oh la la Los ríos L'avión rosa Eh... Vale, puede que al principio la cosa no vaya muy bien Puede que se mosquen Pero hacedme caso Dentro de esos corazones extranjeros hay un sentimiento de amistad potencial Ahora es importante hacerles ver que conocemos cosas de su país Que tienes sentimientos Que eres una persona Coño Porque de esta forma sentirá complicidad contigo Es que c'est pasil Je viens de me rappeler de la... De la película... Del... Del negré con la silla de ruedé Oh oui, je connais C'est très joli Très joli Ay, ay, ay Parvieee Pero no podemos parecer blandos Por cierto, muy bueno el musical este vuestro, eh El, el... Este muy bueno, tan famoso que tenéis Nananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananana ... Sabéis, no? Buenísimo el musical, eh? Pues ya está, de esta forma hemos ganado su total confianza Hemos demostrado nuestro lado sensible y revolucionario Que vean que nosotros también estamos con ellos Que somos, que los entendemos Que, 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 oye, si tienes un problema cuenta conmigo Y ahora lo más importante Hacedle regalos Pero no regalos de esos de hotel, para ti No, 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 no Lo que hay que hacer es prepararle una buena cena, coño Una comida buena Pero una comida que sea típica de aquí y de postre Lo de allí Sí, sí, paellé Paella, típico de agita, os ha gustado, eh Que no habéis dejado una migaja Madre mía, los franceses Voy a traeros el postre Pues aquí está, el postre Para vos tres, eh, de ser Como lo decís vosotros ¿Qué es que? ¿Qué es que es tu madre? ¿Qué es un desastre de ser? ¿Qué es un desastre de ser? ¿Cómo que es tu madre? Te invito a mi casa Te invito a mi casa yo Aquí a que comas Vale, ¿cómo iba a saber yo Que el tiramisú no era de Francia? Coño, si solo hay que escucharlo Tiramisú Uno lo hace, uno lo hace ahí Con toda la buena intención del mundo Le prepara su tiramisú Pa' que estén contentos los franceses Y no puede ser Ay, de verdad Uno ya no puede ser educado en esta vida Pues nada chicos Si alguna vez os encontráis en esta situación Que conocéis a un extranjero Pues ya sabéis Que pasos seguir, eh Pero antes de todo Aprended bien la cultura del otro país Eso es muy importante No vayáis a meter la pata Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dadle ¡Pum! Y ya sabéis Poner todos los comentarios Que queráis Que yo siempre estoy Viendo los comentarios a tope Siempre os intento contestar Porque me gusta saber Vuestro punto de vista Así que ¡A tope! En fin chicos Un beso, ¿no? ¿O qué? ¡Yeeeh!